buenas tardes cómo está la gente hermosísima de acuario bienvenidos al canal de taro yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen les doy la bienvenida los invito a relajarse tomarse estos minutitos para conectar con sus guías para recibir los mensajes que tienen que recibir para resolver situaciones que les estén complicando la existencia acuario vamos arrancamos con tu lectura acuario de sol luna o ascendente esta es tu lectura vamos a comenzar con un mensaje del oráculo angélico de tarot y salió el ángel de los cambios corresponde a la rueda de la fortuna acepta los cambios que se han presentado se presentará en algún área de tu vida fluye con ellos y no obstaculices la evolución que el universo intenta traerte con estos movimientos el miedo al cambio los pensamientos rígidos y estructurados traen como consecuencias situaciones sin igual sintonía vibracional por eso suelta el control acepta los cambios por venir y confía en el propósito divino acuario confía en el propósito divino y que todo tiene una razón de ser vamos a ver qué te dicen los ángeles la energía de brigitte la precaución está justificada miren lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando si estás analizando alguna situación que todavía no te cierra acuario te están diciendo los ángeles que es un poquito más de tiempo para observar la situación y vivir y ver cómo seguir hacete caso a tu intuición acuario que tienes mucha vamos a ver qué dicen los arcángeles perspectiva la energía del colgado y la luna dos arcanos mayores para acuario número 12 y número 18 buscarlo en lo espiritual qué te dice la perspectiva del arcángel chamoel existe un modo mejor de hacerlo una pausa para la reflexión y la comprensión profunda atrévete a ser diferente por supuesto que te atreves a ser muy diferente vos acuario no tiene ningún problema número 18 el arcángel janiel la oportunidad de mejorar tus planes guíate por tu intuición para obtener una orientación precisa afronta tus miedos y fortalece te afronta tus miedos y fortalece te acuario comencemos con tu lectura y te veo mirando a ver hacia dónde continúa en alguna relación amorosa necesitando callar al entorno si para poder tomar decisiones querés avanzar pero todavía no te la está jugando tenés muchas cargas emocionales si puede ser que estés conectando con alguna persona que esté a la distancia entonces eso te está perjudicando la relación sí o te encuentres a la distancia en este momento de tu pareja y eso te genere cargas emocionales y la necesidad de ver hacia dónde continuar con la relación estás en plena momento de transformación personal necesitando que te reconozcan todo el trabajo que venés haciendo y con muchos proyectos si para manifestar a la vez esperando la llamada y esperando una comunicación de la justicia para resolver alguna situación que eso te tiene absolutamente enfocado mentalmente en esta situación querés que se resuelva de una vez por todas querés que se produzca ese llamado y ese llamado ya lo tenés en las energías ya están ahí en las energías lo estás manifestando lo estás atrayendo y se va a concretar ese llamado vas a poder resolver la situación con la justicia que tenés pendiente porque viene un ofrecimiento acá viene un nuevo inicio en lo económico viene el ingreso de dinero y lo veo relacionado con la justicia se desbloquea una situación judicial a partir de una llamada trata de pensar en positivo si equilibrar tus emociones no estar tan mental acuario con respecto a esta situación dejar que fluir y confiar en que las cosas se van a resolver a tu favor si acuario que viene sanando el corazón que estuvo en reposo ahí conectando con su interior porque viene de una relación turbulenta y pasó por todo un periodo de transformación viene un nuevo inicio en el amor ya con las cosas más claras si con el equilibrio necesario porque porque tienen una conexión divina con alguna persona con la que quieren concretar quieren tener un nuevo inicio si puede que hayan estado en contacto cero con esta persona puede que en este momento no se estén hablando sí pero te digo que la conexión con esta persona no se cortó si es una conexión de almas así que después de este periodo de inacción en la relación viene un nuevo inicio con las cosas mucho más claras si conectando más con la intuición con las emociones pudiendo expresar lo que sienten cosas que les cuesta bastante a ustedes si acuario expresar sus sentimientos se van a poder abrir van a poder expresar lo que sienten con esta persona que está destinada a estar en la vida de ustedes si claro bien de sanar un pasado bastante tóxico y turbulento por eso tantas cargas emocionales pero ya es momento de que se reactive el amor en la vida de acuario y que puedan ser felices y conectar con la persona que realmente necesitan con un llegó mi gatita necesitan conectar sí así de que se equilibran las energías de acuario viene un golpe de suerte hay estabilidad para las personas que están en pareja si quizás se están cargando demasiado demasiadas responsabilidades en el seno de la familia y la pareja pero las energías se van a equilibrar para que logren la unión y la felicidad sí qué significa la energía de la rueda de la fortuna por partida doble que viene un golpe de suerte inesperado a tu vida acuario vienen avances vienen cambios para mejor sí viajes mudanzas cambios de sitio el expandirse hacia el exterior si vienen momentos de comenzar cerrar ciclos y comenzar a brillar a ir por sus sueños tener las cosas más claras sin tener claridad mental acuario pero claridad mental con respecto a lo que quieren para su vida proyectar a futuro si de una manera sana sin ansiedad proyectando de acá un horizonte temporal de cinco años como quieren estar si entonces van a cerrar un ciclo y van a empezar a actuar en consecuencia de lo que quieren a futuro qué te dicen tus guías perdónese y siga la regla de oro sabes qué quiere decir eso acuario que no hagas lo que no te gusta que te hagan quedó clarito no no hagas lo que no te gusta que te hagan vamos con los ángeles del amor pasión deje que su corazón y su alma canten de alegría y atracción atrae el amor romántico cuando vive el instante presente en plenitud con qué signos vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura acuario de sol luna va ascendente si te resuena lo tomás y si no lo soltas que no pasa nada eh hombre leo hombre aries mujer capricornio mujer aries mujer escorpio y mujer géminis y vamos con las iniciales que pueden llegar a resonar en tu lectura personas especiales familia empresa el país es lo que a vos te resuena acuario si con qué iniciales vas a estar conectando a partir de esta lectura la r la b corta la w la d la f la x la es y la b larga r b corta w d f x s y b larga y cerramos tu lectura con un mensaje del universo de este oráculo maravilloso acuario para vos no dudo en mis capacidades y me preparo para brillar no dudo en mis capacidades y me preparo para brillar decretamelo en comentarios esto eh y a ver acá ordeno mi mente para lograr la claridad y el enfoque que necesitan más son buenísimos los oráculos si prestaste atención a todo lo que te dije en la loc en la lectura presta atención a este mensaje ordeno mi mente para lograr la idea y el enfoque que necesito acuario espero que te haya resonado que puedas manifestar y decretar esta lectura te quiero te mando un beso gigante y nos vemos la próxima chau chau